A fila no le gusta llevarme lejos, amiga. Oye, a mí no me importa. Si quieres, vamos nomás. ¿Qué te digo? Que es lejos. Está chillona. ¿Por qué lloras? Viene aquí al cuarto y chilla. Está fuerte ese rojo. Me gusta. Está fuerte. En cada pinche salida me regaña. Pero que le diga por qué. Ok. Pues así quedó mi hat, toca, amiguitas. Hola, buenos días, amigas. ¿Cómo amanecieron, mis damitas hermosas? Yo por aquí ya estoy despiertita. Hoy sí despertamos muy tarde. Y miren cómo se ve hacia afuera. Está nubladón. Pero bueno, vamos a agradecer a Dios que ya es un día más. Ya andamos por acá. El día de hoy es sábado. Ya terminamos la semana de trabajo. Son las 11.10 de la mañana. Sábado, diciembre. Ay, me acaba de entrar un mensaje de Javi. Sábado, diciembre 7, las 11.10. Y Javi me está diciendo gracias, ma, porque ya le pagué sus vestidos. Me dijo que fue al gimnasio. Y que está yendo al gimnasio que va con día 3. Y bueno, amigos, es lo que les digo aquí para muestra un botón. Yo les digo a mis hijos, si se puede, hagan ejercicio. Si ya no quieren y ya no lo van a hacer es porque ellos de verdad no lo quieren hacer. No están obligados a hacer ejercicio, pero sí me gusta que mantengan su corazón activo, que hagan cardio, que se pongan las pilas. Porque aunque sean jóvenes, ellos deben de cuidar su cuerpo, de cuidar su salud, ¿verdad? Y bueno, amigos, pues aquí andamos ahorita. Acabo de tender mi cama. Como ven, quiero unas crepas. Le hablé a una amiga para decirle que si sabía dónde había unas crepas ricas. Porque ella siempre va a las crepas. Yo por lo regular nunca como crepas, ustedes lo han visto. Pero por alguna razón se me antojó, fila, por aquí viene subiendo las escaleras. Con mis ojos llorosos, estaba llorando. Ay, me voy a poner mis gotas. Hay que cuidarse. Estas gotas son un poquito caras, dependiendo. Yo trato de comprar unas más o menos, que no estén tan mal para los ojitos. Que son, se llaman tears, como lágrimas refrescantes. Esta yo la conseguí en la Cotsco por cuatro paquetes. Porque repartí dos para mis hijos y dos para nosotros. Y aparte te dan una chiquita. O sea, conviene. Y creo que cuesta menos de 30 dólares el paquete. Y bueno, si me estoy poniendo gotas. Ya mis ojos están un poquito mejor. Ya mi ojito, gracias a Dios, tiene un pintito por ahí, pero se acabó. Como les digo, muchos me decían que era tres a cuatro días. Mentira, yo casi me llevé las dos semanas. Pero bueno, amigas, gracias a Dios. No pasó más, eso espero. Esta semana terminé muy mal, muy cansada. Por alguna razón el día jueves caí muerta. Venía con dolor de cabeza. Y ahorita, fila, miren, está aquí. Vino para acá. Andamos viendo qué editar. Este es nuestro estudio. Y este. De grabación y de edición. Oh, te traigo el teléfono, fila. Y de producción. ¿Para qué? Para que veas las crepas. Crepas, te dijeron crepas. Aquí está, fila. Estaba llorando. No es cierto. Porque Lalo no va a venir hoy, ni Javi. Y yo estaba llorando. Me puse muy triste. No es cierto, meche. No van a venir y nos da gusto porque vamos a ir a comer crepas. Deja traerte el lugar. Oh, tú sí sabes cuál. Me dijiste que era. It's crabs. No sé cómo. Aquí, parridge. Parridge. Ahí me dijo mi amiga que está muy rico. Mira, te voy a decir una cosita aquí, ¿verdad? Y se me antojó, amigas. Vamos a ver. ¿Dónde está su sitio de internet? Ah, son las fotos nomás. Oh, ahí dice crepas. Ahí dice crepas. Aquí, según me dijo esta chica que es para un café y unas crepas. O sea, no es de que vamos a ir a. Ah, está la crepa. Mira. Quiero un cafecito y unas crepas. Pero sí sabes dónde está Parridge, ¿verdad? No sé, está lejos. Está donde le dimos la limpieza a mi compañero. Oh, pero me dio otro también. Ah, sí. A ver, déjame, a ver, agarro de la cámara. Me dio otro. Ahí está, mira. ¿Qué es eso? Es como un pollo crudo. A Filah no le gusta llevarme lejos, amigas. Oye, a mí no me importa. Si quieres, vamos nomás que te digo que es lejos. Mira, pues son puras crepas y se ven bien. Ahí es la casa de las crepas. Y como desayunitos de así como. Pero ella sabe, porque mira el café. O sea, ella sabe que a mí me gusta. Pues vamos allá, si quieres. Mira, aquí está esa cosa verde. No sé qué es esa cosa verde. Son crepas. Pero porque están verdes. Y aquí parece sushi. Eso es sushi. Porque está en todo lugar. Mira, ella me dio este de las crepas. House of the crepas. Y me dio otro que es este. Bread and butter. House of the crepas. Ok, me gusta tu inglés. Bread and butter. Ok, bread and butter. Vamos a bread and butter ahora para que no me estés molestando, ¿verdad? Bread and butter. Ok, ya vimos ese que se ve bonito. Bread and butter. Bread and butter. Bread and butter. Bread and butter quiere decir pan y mantequilla. Pan y mantequilla. Les explico para los que no sepan, porque luego dicen este, se cree mucho porque habla inglés. No, no, no me gusta explicar. Me gusta, es bread and butter. Bread and butter. No lo pusiste bien. Es este. Es este. ¿Ya viste? A mí no me gusta que la luna estés mucho tiempo afuera, amigas. Se olvida luego. Pero aquí ando yo, ya me ando, ay. Ahorita me voy a peinar, me voy a peinar, amigas. Este, me ando poniendo mis aretitos. Anoche me bañé y no me... Ya estaba paradita. Ya estaba paradita. Fili, ¿me abrochas, please? Mi, mi, mi suetercita. ¿Cómo me gusta este suetercita, amigas? Parece que son dos, pero es uno. Es una, es un suetercito, pero parece que traigo... Es que eran dos, para que piensen que tengan cierta ropa. No tengo mucha ropa, amigas, pero la ropa que tengo la cuido y me gusta escogerla bien bonita. Esta parece que es una blusa blanca debajo y este, pero no viene pegado al cuellito. Ah, vino por su pelotita, ya la iba a regañar, pensé que iba a agarrar las calcetas. Y este, viene pegadita y... Espérame, la tomamos. Espérame. Y ya va a venir mis santos, amigas, el día de la Virgencita. Espérame, chiquita. Para las que son creyentes de la Virgen de Guadalupe, ya es el jueves, las mañanitas. Este año no creo que vaya, hace un año sí fui, pero... O sea, sí vamos a ir a ver la Virgencita y sus rositas, a llevárselas, pero no creo que vaya a dar las mañanitas, porque hace un año fui y este año no puedo, o sea, ofila pedir permiso o así, pero sí vamos a ir primero Dios a verla. En la tarde vamos. En la tarde nos vamos a ir. Nos queda cerquita la iglesia, amigas. Déjale tapo aquí. Este, la Virgen de Guadalupe, para los que son creyentes ya lo saben, que es muy fuerte esa fe. Es kiumi. Muy grande esa fe, muy fuerte, una emoción, se siente esa presencia. Los que no son creyentes, pues... O que son creyentes, pero no de la Virgen de Guadalupe, porque, este, pues hay religiones en donde no se acepta la divinidad ni la virginidad de la Virgen, ¿verdad? Y, pues, entiende y se respeta cada quien cree lo que... Lo que quiere y lo que ha aprendido. El punto es... Andúzcan a mi playera, por eso me agacho, ¿ok? Andúzcan aquí mi playera. Este, el aspecto de la Virgen de Guadalupe es una cosa hermosa. Es, es, este, es para los mexicanos. Y no solo mexicanos, hay mucha gente por todo el mundo que cree. He escuchado en los comentarios, este, cubanos, este, creo que hasta españoles. Que tiene, le tienen mucha fe a la Virgen de Guadalupe. Es como una madre que tiene puro amor. ¿Qué pasó? ¿No quieres que nos salgamos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estás aburrida? A ratito te voy a bañar, ¿ok? Anda bien chillona. A ratito te voy a bañar y te voy a... Te voy a llevar a dar una vuelta, pero a ratito, ¿ok? Estás tranquila. Este, les decía que el otro día hubo una ventolera. Por ahí en un video creo que Lupita las enseñó. Y se voló... Se voló el traste, el contenedor del, donde ponemos el recycle, el recycle, el reciclaje. Pero se lo llevó el viento y cayó en medio de la laguna. La laguna ya se congeló. Híjole. Ahí está, ahí está. La laguna ya se congeló. Espérame. No querrá comer y agua. Y este... Y ahí se va a quedar hasta el otro año. No sé si esté pegado. A lo mejor lo puedo jalar con un lazo. Voy a tratar de lazarlo. ¿Por qué lloras? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Quieres comer? ¿O quieres que te bañen? ¿O qué quieres? Sí, la gatita podemos ir al agua al mar. Pero tal que... Está muy chillona. Cuidado, cuidado. Hasta me da miedo. Está chillona. ¿Por qué lloras? Viene aquí al cuarto y chilla. ¿Así está? A mí me da miedo que me vaya a morir yo. ¿Me vaya a morir yo? No, yo. Por mi cabeza me ha estado doliendo. Ya está doliendo por toda la mantequilla y la sal de las palomas. De anoche. Miren. Les voy a explicar por qué digo que a lo mejor me muero. En México decían... No sé de qué país seas tú. Pero en México decían... Que cuando tu perro se sienta junto a ti y está llore, llore, llore... Quiere decir que te vas a morir. O alguien se va a morir pronto. Ay, fila. Esperemos que no sea eso y que nada más quiera que la bañen o que la lleven a dar una vuelta. ¿Verdad? Pues que la bañen, no crean, pero que traerá a dar una vuelta. Es hermoso cuando se pone así. Un perrito es lo más hermoso. ¿Por qué te abres de patas así? ¿Por qué no te acuestas como una niña decente? ¿Eh? ¿Qué te hace falta en la vida? ¿Todo? Nadie tiene todo en la vida. Bueno, los muy ricos, ¿no? Pero a lo mejor no tienen el amor de sus hijos. No deben uno de quejarse, güey. Está fuerte ese rojo. Me gusta. Está fuerte. Ya. ¿Qué piensa que es a ella? ¡Ay, mi amor! ¡Pango, mi amor! Es este, amigas. Por si les gusta lo rojo. ¡Ay! ¡Ay! Este fila le hizo el zoom a lo máximo. ¡Ay, güey! ¡Ay, perdón! Es este, miren. Me ando pintando. Este. Es este de la marca L'Oreal. Y es un rojo, pero rojo sangre. Ustedes saben que me encanta lo rojo. Ya estoy lista. Ya me agarré mi pelito. Ya me lo peiné. Ya me di una manita de gato por aquí. Y por acá. No, solamente como ustedes saben. Me pinté los labios. Que eso sí no me falte. A la ceja un poquito. La rellené un poquito. Mis pestañitas y mi labial. Y bueno, amigas. Ahora sí estamos listas para ir a comprar un cafecito y unas crepas. Y bueno, me voy a llevar mis botas. Mis botitas estas por aquí. Me pensaba llevar mis Converse, pero soy muy friolenta. Y no, me voy a llevar mis botitas estas. Estas botitas están bien calientitas, amigas. Ahí me hablas cualquier cosa que te acuerdes, ¿ok? Ok. Bueno, ahorita venimos, Luna. Este, amigas, si se han de preguntar, porque yo me preguntaría, ¿por qué han de preguntar? ¿Por qué tu mamá no va contigo? ¿Por qué tu mamá no te la llevas? ¿Por qué tu mamá o por qué te vas a las crepas y tu mamá no? Muchas veces mi mamá viene. Cuando ustedes me dicen, ay, ¿por qué dejaste a tu mamá o X? Mi mamá, yo les prometí a ustedes y eso primeramente Dios lo quiero hacer para que me quede también a mí de recuerdo. Vamos a hacer una platica con ella para que ustedes la vean bien. Y platiquemos un rato con ella, pero ella a veces viene y no le gusta. No le gusta, amigas. O sea, no le gusta ni una foto. Ya se toma foto con los nietos porque ya, de verdad, a los nietos no les niega una foto. Pero no le gusta. Y mi familia lo sabe. La gente cercana a nosotros, amigos y familia, saben que a mi mamá no le gusta mucho menos ya ahorita. ¿Verdad, Fila? Sí. Entonces, como por ejemplo, ahorita a mi mamá no le gusta lo dulce. No sé si estaba la cámara ahí prendida o no cuando le dije que hay pan y café. Porque ella siempre con su cafecito es un pan. Pero no es un pan mexicano, es un pan de la Yul. Y me dijo, no, ese pan está muy dulce. Ok, ya cuando ahorita venga, ella va a almorzar porque hay almuerzo para ella. Gracias a Dios todavía se puede hacer. Bueno, a lo que voy es esto. ¿Por qué no viene ella? Porque a ella no le gustan las crepas, no le gusta lo dulce, no le gusta el frío, no le gusta salir. Ella es feliz y contenta estando en su casa teniendo que comer. Y, o sea, por eso yo no traigo a mi mamá. Cuando ella quiere venir, que es a los tacos. Y cuando quiere, porque no siempre quiere, ya. No, pues ahorita no le gusta. Y pues es que ya lo ve muy bien. Entonces, en cuanto ya está un poco más oscurito, menos, dice yo, ya no. Ajá. Y hoy quiero poner mi pino, amigas, al ratito, ya en la tarde. Sabes que está bien frío. Yo quería bañarla. Y caminar. No, pero sí la voy a llevar a la esquina. No, primero la llevamos a caminar. Luego la bañamos. Porque esté. Pero sí la tenemos que bañar hoy final. Hoy hay muchas cosas que hacer, amigas. Tenemos que bañar a la luna, salir a caminar, poner el pino. Le voy a preparar un cafecito a fila al rato. Y nos vamos a salir afuera a poner poquitas luces. Pero siempre ponemos. Porque mis hijos. No tenemos muchas. No tenemos muchas. Y no quiero comprar, la verdad, porque. Uy, dijeron que hoy los que quisieran venir. Sí, están ahí las viejitas. Hubiera venido yo. Este. Este aquí en la, ¿cómo se dice? En el. En el pueblo. En el pueblo nos pusieron un anuncio que el que quisiera ser voluntario para arreglar la comandancia, podíamos venir. Pero pues ahorita nos acordamos. Levantamos tarde, fila. También eran las diez y media. Es que esta semana ha sido muy cabrón. ¿Quieres cremita, fila? Para Lupita, no. ¿Poquito? No, no me gusta mucho. Lueguito te digo. Y. Esta semana fue muy cabrón a para Lupita. Escuchen a él, amigas. Para que las que luego dicen. Su nivel de energía se le bajó horriblemente. Horrible. Horrible. Y este. Horrible. Encima de la energía del problema hormonal. Y la gente haciéndole enojar. Amigas, les voy a contar. Y. Pero antes tenía. Yo me enojé también ayer. El doctor dice que lo que me pasa a mí a él se le pasa. Es que es, o sea, es hasta de reírse. Pero eso no lo dijo un doctor, amigas. El doctor dice que. Que las cosas que me suceden a mí, le suceden a él también. Porque es hormonal. Porque estamos juntos por la luna. ¿Verdad? Por los cambios del universo. 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 Todo eso tiene algo que ver. Pero bueno, desviándonos un poquitito rapidito. Yo vi un artículo también que la depresión y el mal humor se contagian. Que si trabajas con gente que está siempre de mal humor. Eso es cierto. Eso es cierto. Aunque no te haga nada, se contagia. O sea, que no te digan nada. Eso es muy cierto. Pero entonces yo, ¿qué voy a hacer en mi trabajo? Fila, la verdad, amigo, yo siempre les he dicho. Y si eres nuevo por aquí. Bueno, mi nombre es Lupita Martínez. Él es Fila. Estamos. Nosotros somos una familia muy pequeña. Que son mis dos hijos. Mi mamá y nosotros somos cinco. Que realmente nada más somos tres. Y realmente somos dos en la cámara. Pero bueno, amigas. Es una familia chiquita. Una familia unida. Y mi lunita, mi bebé. Cuando nos vemos, nos vemos con mucho amor. Con mucho respeto. Con mucho cariño. Y si no estás suscrito a mi canal, te puedes suscribir. Activa la campanita. Compártame en tus redes sociales. Checa mis videos. Tal vez te puedan. Te pueda gustar algún tema que tenemos. Una receta. Información acerca de. De verdad que tengo una información para mí muy valiosa. Que si yo estuviera antes de todo lo que me ha sucedido. Y ver los testimonios. Que es el mío. De verdad que es. Es un regalo muy grande. Que yo les doy. Con todo mi amor. Y que está pendiente. Otro video. Siempre les digo. Que lo voy a hacer con Fila. Porque él me ayuda más. A investigar un poquito más. Y yo les cuento mi testimonio. ¿Verdad? ¿Sobre qué? ¿Por qué no les has dicho? Sobre la tiroides. Todo eso. Y lo que es antes de la tiroides. Y los efectos. Que son muy grandes. Que ahorita nada más les voy a decir. Como Fila dijo. Que me pasé una semana súper, 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 súper mal. Muy, muy, muy mal. La verdad fueron. De los cinco días. Yo creo que dos estuve más o menos. De los cinco días. Dijo que aquí a la derecha. Sí. Aquí te metes aquí en el Summit. Ok. Y luego te vas aquí. Y en dos minutos va a decir que ya llegamos a las crepas. Pero no se dan bien. Ajá. Turn right onto South Prospect Avenue. Then turn right onto Main Street. Ahí dice que tres horas gratis. Parking de seis a nueve. Ahí dice. Park Ridge. Tres horas parking. No parking de dos de la mañana a seis de la mañana. O sea, ya se puede. Se siente que estaba frío. Pero no está frío. Está rico. Le digo a Fila que se sentía como frío. O en la casa a lo mejor estaba más frío. Pero aquí está. Está bonito. Fila nada más se puso su sudadera. Pero yo vengo así. Este es muy calientito de por sí. Este pueblo es muy bonito. Como dice Fila. Es muy caro. Aquí tienen luego luego su estación. Del Metra. Aquí hay mucho negocio. Tienen todo. Y ya bueno. Ahí donde está el Santa Claus. Es ahí el lugar. Sí, son aquí las crepas. ¡No, no, no! 3, 2, 1... ¡No, no, no! Sí, son aquí. Sí, son aquí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo no fui al baño. Y también lo entiendo porque le caemos gordo porque dicen son muy pique, que feos. Y bueno, la dirección es 114 Main Street en Park Ridge, Park Ridge, perdón. Que fila les diga, Park Ridge, Illinois con el código postal 668, nada más lo buscan, como se llama el restaurante y el restaurante se llama House of Maine in Crepes, Crepas, Crepas, Crepes, se pronuncia, se escribe Crepes. Entonces, espero que vengan, 100% recomendado por nosotros, a mí me decantó. Y bueno amigos, ya vamos a comprar la comida para irse a la casita. Y a mí me regañaron, como suele suceder en cada pincha salida me regañan. Pero le di que le diga por qué. Ok. Vino un mesero a dejar la cuenta. Luego regresó, yo le quise hacer conversación. Pero antes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te había dicho yo antes? Me dijiste que como que no hablaban bien inglés. Que el mesero. Ok, pero ¿en qué te basaste si nomás dijo here? Porque tú te das cuenta fila, yo para eso, o será que como yo no hablo inglés bien, yo me identifico y me doy cuenta que eso era así. Entonces yo le quería hacer conversación en un mesero y me dijo, I'm sorry, my English not very good, y yo le dije, ¿de dónde eres? Todavía yo, este, molestando, me dijo, I'm from Ukraine, soy de Ucrania. Y todos tienen el acento, todos son de ahí. Sí. Ok, yo quería platicar con él, porque a mí me interesa mucho ahorita platicar con gente de Ucrania, porque a lo mejor ellos saben qué está pasando entre el presidente de Ucrania y el presidente Trump. Porque ahorita le están haciendo un impeachment al presidente Trump. Porque según hizo tratos con el presidente de Ucrania, abusando del poder. El punto que yo quería platicar de algo interesante con este mesero. Y Lupita me dijo, siempre la andas regando, siempre. Y eso me pasa por ser sociable y por interesarme en los problemas sociopolíticos del mundo. Así que me voy a quedar callado, mejor ya no voy a preguntarme a la gente. ¿Está bien? No es eso, es que antes yo le dije a Fila, no habla porque Fila le dijo, la cuenta, ahí me di cuenta, porque Fila dijo, la cuenta la pago aquí, ustedes la toman o allá, algo así. Y él no le dijo, oh, no, no te preocupes, aquí te puedo yo tomar la cuenta, ya estás listo. Lo que regularmente una persona te puede decir, él nada más dijo, here, here, pero su, o sea, y lo noté y yo luego me di cuenta, o sea, y dije, ah, no, y como casi por lo regular. Ay, amigos, mejor lo hablemos de otro tema porque vamos a caer gordos, pero bueno, el muchacho no hablaba mucho inglés, pobrecito, no, no pobrecito, porque es alto, es buen, se veía muy bien, buen mozo, pero me imagino que va recién llegado, pero este, bueno, está trabajando y estuvo súper rico, súper, súper, súper rico. Y luego Fila, como ustedes lo conocen, ya quería hacer plática y justo le quería hacer plática al muchacho que le acababa yo decir. Yo no sabía, yo no sabía. Pero yo le acababa de decir, Fila, como que no habla mucho inglés o no habla inglés. Pero yo no lo hago, yo no lo hago por humillarlo ni por lucirme yo. Pero yo te había dicho que no hablaba inglés. Hay que regañar a Fila, amigos. Está bien. Pero bueno, ya pasó. No platico con la gente, eso es todo. Ya pasó. Y bueno, la hombre que me tiene flipando aquí. Sí, ¿qué es eso? Flipando es una frase que ocupan en España que me encantó. La vi en una película y dije, yo, yo, yo de ridículo, yo la voy a empezar a usar. Entonces, por ejemplo. Oh, la estábamos viendo en la movie de anoche, ¿no? Sí, por ejemplo, yo en mi trabajo me dicen este. ¿Cómo va tu día? Estoy flipando, les digo. Porque yo ya, ya, yo ya se me quedó flipando. Flipando. Y este. Ay, voy a poner la foto en Instagram, amigas. Ahorita mis. Flipando, ya, ya que es parte de mi acervo, acervo cultural, ¿ok? De aquí en adelante, flipando es la nueva palabra. Desde Chicago, para el mundo. Yeah, baby. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En mis veintitantos años que había, que he estado en este país, nunca me habían humillado tanto en McDonald's como ayer. ¿En dónde, fila? Ayer, que pasé por las hamburguesas. ¿Y por qué? ¿Qué te dijeron? Pues mira. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Porque todavía me dolía mi corazón y me iba a ganar el sentimiento y iba a llorar. Nada más estoy poniendo una fotita, amigas, ok, déme un minuto. Pues mira, te voy a platicar. Ayer, Jesús afinó mi guitarra. No, no es cierto. Ayer salí del trabajo. Le hablo a Lupita. Le digo, ya, ya voy. Ya, ya casi voy. Crepas. Son crepas en español, ¿verdad? Crepas, sí. ¿Y en inglés, crepes? Crepes. Sin dobles, nada, ¿verdad? Nada de doble, no. Crepes. Dios mío. Te estás burlando del de Ucrania y no puedes tú. Yo no me voy a estar burlando del de Ucrania, tú. No, yo no me voy a estar. De eso sí no me burlo. Yo puedo burlarme de muchas cosas y ser sarcástico, satírico, lo que sea. ¿Cómo se llama House of Maine? House of Maine, ay, Dios mío. Entonces, bueno, les voy a platicar mi día ayer. Ayer salí de mi... Ayer fue un día muy estresante en mi trabajo. Muy estresante, mucho trabajo, muchos problemas. A las 4.45 yo todavía estaba mandando correos electrónicos a clientes, al jefe, a este, a los trabajadores. Lupita, me habla. Le digo, vengo en camino. Se enoja conmigo porque dice que me tardo mucho. ¿Verdad? Me tardé mucho. Es que se tardó mucho, amigo. Los viernes, Fila, se tarda mucho. Entonces, ella piensa que los viernes me tardo mucho por algo. Aquí está la foto, amigas, que acabo de poner. 4.97, Lupita, si gustan seguirme, por aquí encuentran todo. Antes de que salga el vlog, claro. ¿Qué te pasó ayer? Fila, aquí hay una Walmart. Necesito ir a una Walmart yo. ¿A qué? A comprar cotonetes, algodón. De verdad, osito, ayer a la 12. Ayer. Ajá, dime, dime, ¿qué te pasó? Salí de mi trabajo. ¿Qué sale tarde a los viernes? No sé por qué. El pido se enojó. Y me llama y me dice, hoy no cocino. Cuando una esposa te dice, hoy no cocino, te destroza tus ilusiones. O sea, sientes que. Son dos momentos en la vida que tú dices, ¿para qué? Sí, pero yo te cocino todos los días, hasta el día que estaba mala. Dices, ¿para qué nací? Pero bueno. Le dije, ok, ¿qué quieres? Entonces, como por 45 minutos estemos hablando. ¿Qué hamburguesa? No, que yo hamburguesa no, porque las papas van a llegar a Guadas. Vivimos lejos. Aunque lleguen a Guadas. No, pero a mí no me gustan. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tacos? Dice ella. ¿Tacos? No, yo no quiero tacos. Entonces, ¿qué quieres? Bueno. Terminamos el último con McDonald's. Para que llegara calientito, con McDonald's. Porque McDonald's hay uno a cada vuelta, la vuelta de tu casa de casi toda la gente. Y ahí a ver McDonald's. Este, y como sé que tenemos 35 cocas que compré en la Costco. Dije, no voy. ¿De cuánto es ese paquete? 35 cocas tienes. Entonces, como tenemos 35 cocas debajo de la cama. Este, dije, no voy a llevar, ¿para qué llevo bebidas? Me voy a bajar. No, yo también te dije. Ajá. Si te cobran las bebidas, no las compres. Entonces, me bajé porque ya sospechando yo que el que me iba a atender por la bocena, me bajé. Te bajaste, ay, Filadelfia. Me bajé para poder mejor expresarme mejor y manifestarle mis inquietudes al cajero. Y ya se va a acabar eso, ¿eh? No. Tiene 80. 30, no 80. Me bajé, no había nadie, solamente había una americana, una muchachita de... ¿Una planta? Yo le cal... No, no, una gordita. Oh, ok. Como de unos... Le calculo que de unos 18 a 20 años. Ok. Me acerqué y le dije... Hi, uh... The number one meal, le dije, ¿no? Ajá. How much is it without the... If I just want the sandwich and the fries? ¿Cuánto por la número uno si nada más quiero la... El sándwich y las papas. Si nada más quiero la hamburguesa y las papitas. Le digo, bueno, ¿cuánto cuesta el meal? Y dame el precio del meal, del paquete. Primero y luego me dice, ¿cuánto sin el refresco? ¿Y qué te digo? Y ya, estás... Variaba como por 90 centavos. Ok, no era muy caro. No era mucho, ok. Variaba como por 90 centavos. Le digo, ok, ok, entonces nada más me voy a llevar las comidas sin las bebidas. Y se atora su máquina. Y ya le habla a una paisana, una paisana, digo, una hispana. Ok. Ya le habla que por favor le venga a ayudar porque se le atoró ahí. Y ya vino la muchacha, la que atiende el drive-thru. Porque esto, yo le voy a decir una cosa. Ya saben que yo soy muy objetivo y muy cierto con lo que yo digo siempre. Yo no sé qué tienen los paisanos, nuestros paisanos y nuestras paisanas, que son muy chingones para trabajar. O sea, tú ves a una paisana en el drive-thru, en la ventanilla, y ella te atiende a la ventanilla, y te atiende el que está en la ventanilla, te atiende el que está allá hablando en la bocina, y viene a ayudarle al que se ataranta aquí con las, o sea, yo, mis paisanos son muy canijos para trabajar en, muy hábiles, muy, bueno, vino, ya le ayudó y le dijo, nada más, aquí nada más le hubieras puesto el price check-up, más para darle precio aquí, aquí se podía nada más. Ah, dice, ya le digo, ok, entonces dame, dame dos Big Macs, y me das, no, pita, no te quiero ni decir. ¿Qué? Ah, dale ya. Perdón por mi inglés, si está mal, pero yo le dije, pita, yo le dije. ¿Qué? Dame dos Big Macs, dos papas, no, tres papas, porque pues una para tu mamá. Ajá. Y una vez que tu mamá nomás quería una hamburguesita, le digo, y una, en a hamburger, o sea, una hamburguesita, que no era ni la Big Mac, ni la Big Mac, o sea, a what, me dijo, a hamburger, two Big Macs, one hamburger. A what, I'm sorry. Yo no sé, espérate, te voy a vivir a lo peor. Hamburger, like, you just, just want to be. Y luego ya me imagino a Phil ahí, a 100 leñas. No, pita, pero yo, yo, en 26 años he pedido McDonald's, nunca había pasado eso. Y luego me dice, ya, ok. Y ya dice, ok, dice, te voy a repetir la orden, let me repeat the order. Two Big Macs, one hamburger, three fries. Y le digo, yes, no sobras. Ajá. ¿Sabes qué? Yo no sé. Entonces estaba. No, no, yo no sé si algo le pasó al universo ayer. Yo en esos momentos yo me sentí como que me iban a deportar. No sé qué sentía. Le digo, no sobras. Se te contagia. Ay, lo que venías diciendo hace rato. Se te contagia lo atarantado. Le digo, no sobras. No what, I'm sorry. No drinks. Y se me quedaba viendo más confundida cuando le dije no drinks. No sobras. Oh. Pero no, o sea. Estaba mareada. Digamos que si estoy pronunciando una palabra en inglés muy canija, pues sí, digo, pues no me entendí. Pero sobras es algo que. Estaba mareada la vieja, yo creo. Y sí me sentí así como que dije, uh, tantos años hablando inglés y esta muchacha no me entendió. Sobras. Así pasa. Suele pasar, amigas. Y ya me llevé la comidita y en cuanto iba saliendo me llamas tú. Después de que me lastimaron mis sentimientos me llamas tú otra vez. Ya vienes. Es que a fila se tarda mucho y yo tenía mucha hambre y no llegaba y no llegaba. Ok. Pero esta es una pregunta que te quiero hacer. Y que hay un cliente que me cae gordo por eso. ¿Qué? A ver, dime. Tenemos un cliente. Mira, aquí está un tonis, fila. Tenemos un cliente, este. ¿Quieres ver cómo está Tonis? No, ¿verdad? No, porque yo creo que guate fresco, a ver si tienen. Ok. Tenemos un cliente que cuando le llevamos una carga, llama y dice, ¿a qué hora, cómo a qué hora lo van a entregar? A las once. ¿Antes no pueden antes? No, a las once porque el chofer va a salir ahorita. Ahorita son las nueve, se hace dos horas para llegar contigo. Más antes no puede, antes no puedo, a menos que lo subamos en un helicóptero a la carga, en 15 minutos puede que estemos, o sea, no se puede. Ajá. Tú eres de las mujeres que le llamas a su esposo, a ver si ella viene. ¿Damitas? ¿Ustedes no les llaman a sus maridos? Ellas no, yo pienso que estas mujeres son... ¿Ustedes son buenas? Son mujeres buenas, son mujeres maduras, son mujeres... Son damitas. ¿Son ternuritas? Son ternuras, son damas. Yo no soy ternurita, amiguitas. ¿Ustedes son mis santos? ¿Tienes 40? ¿Que me estas peleandolo desde la mañana? Y ni me va a alcanzar, Fila. Eres grosero, tú. Es cierto... Que eres el FIORFINO. Lo siento, hostio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Mira lo que me encontré! ¡Andale! ¡Mira! ¡Llévate una caja de eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estas! ¡Vamos a comprar un pancito! ¡Vente! ¡Mira! Sí son de regulares, ¿verdad? De Oscar Mayer People ¡Chicken y puerco! ¡No! ¿Dónde cuál? ¡Beeef! ¡No! 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 ¡No hay de aquí! ¡Tiene que haber beef! ¿Cómo no va a haber en todo ahí? ¿Estás de plástico? ¿Estás de plástico? ¿Estás de plástico? No, de plástico no ¡Arriba está el beef! ¡No! ¡Ah! ¡Pero es de otra Marta! ¡Angus beef is good! ¡Nice! ¡Está bien! ¡Están más chiquitas! ¡Está mejor! ¡Let's go! ¿Cuánto es? 56 No, amiga ¿El dinero te da? ¡Lo veo! Mi mamá, según veníamos por dos cositas Por el algodón y por los cotonetes Y empecé a agarrar más cosas Pero necesarias Ya en la casa les estaba enseñando Sí, el cambio de todo Lo que es ¡Vamos! 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 el toque de la navidad y pues sí, muy sencillito como ven, estos me encanta este que compré donde dice sonríe, siempre hay que sonreír amigas y le colgué ahí los cinco que somos nosotros dos, mis dos hijos y mi ma, los dulcecitos y bueno, así quedó acá, vamos a prender la luz para que los lleve yo allá a la parte de afuera y bueno, así se ve el arbolito con estas luces como les digo, la luna me mordió mi árbol, entonces ya no funcionó si se dan cuenta, la parte de arriba es las luces naturales del árbol pero ella me las mordió, entonces ya no me sirve mi arbolito, está intacto, está muy bonito todavía, todavía tiene la nievecita como ven, la nieve está completo lo único que ya no sirven las luces del propio árbol y lo que hicimos vimos que pusimos estas luces nosotros y mis muñequitas, entonces todavía mis esferas tienen igual muchos años son las moradas y mi moño, allá está el morado y pues digo para qué comprar algo que todavía no ocupo, ¿verdad? su mantelito de abajo que va aquí en la parte de abajo todavía no se lo pongo porque no encontramos esa caja pero si no la encuentro por X razón que me ha equivocado y ahí ha tirado eso, mi mamá creo que dice que que la tiene allá abajo ay, déjenme quitarle el zoom si la tiene allá abajo pues ya la hice ya no compro el mantelito pero si no pues sí, amigas voy a se ve así por la luz del reflejo de esta, ¿ok? por eso se ve así la cámara y bueno, vamos aquí afuera apago la luz, fila a ver pues, pero se apaga el árbol fíjate que va a apagar no, no, puede se apagar pero ¿cuál será? pues, vetele probando ahí está eh, fila a verte en la cámara, Fili porque quiero ver cómo arreglo ya no tenemos muchas luces aquí pero encontré ah, se ve bonito, fila de aquí afuera bien, nomás que se apague aquel ¿cuál? aquel para que luzca ah, sí y a ver aquí mira, se ve bonita ahí está ¿qué? la lunera ¿ah, sí? fila quedó bien hola bebé ¿cómo has estado? fila ¿eh? ¿quedó bien? ¿verdad que está bonito? sí y mira oh, te iba a preguntar del este también quedó bonito fíjate como lo que así está bien así está bien perfecto quedó no, no, así para cuando nos vea llegar ¿la que te es? ¿a la que te es? así es mi pingüinito amigos mira lo que encontré ¿qué? ya no me acordaba que teníamos esta oh, el reno oye, y el reno ahorita lo vamos a sacar no, este, mira oh mira, oye mis vecinitos este año pusieron más luces casi nunca habían puesto así pero me imagino que fue porque a ver si ya aclara la cámara ahí está me imagino que es porque tiene su niño y ya está más grandecito entonces apenas este hace un año nada más pusieron sus luces en su casa pero esta vez compraron varios muñequitos el Santa Claus y sus renos y pues es bonito y aquí tenemos el reno miren como cada año como les vuelvo a repetir cada año ponemos los mismos los mismos adornos porque no compramos más amigos la verdad este nunca cambies ahí está el reno ahí está el reno si eres mexicano te voy a decir una cosa su moñito que yo aprendí de Luis de Alba ¿qué? dijo Luis de Alba que para la gente fina reno es un animalito de la Navidad y que para los nacos reno es donde les encierran a la gente y en el reclusorio norte dicen reno yo no sé eso dijo Luis de Alba a mí no me diga nada yo no sé yo no sabía eso dice reno si ya tengo hambre voy a hacer nada más vamos a cenar unos hot dogs ya preparé todo el picadillo de jitomate cebolla chile y ahorita voy a hacer el ¿cómo va su colita? voy a hacer los las salchichas en mi comal y ¿así? y pues sí amigas a ver si fila al ratito me corta mi pelo porque ya me desespero mañana no o mañana no sé y este esto es de día pita pues déjalo ahí yo no veo sus orejas déjalo ahí si quieres pues ya nada así es fila nada más pero tienes que encontrarle el ojito ahí está ahí está a ver a ver está para atrás atrás de la raya que voy a trabajar a ver la luna está viendo el reno mira que es de veras ese reno lo compró mi mamá ya también tiene cuatro años ese me lo compró ella pero vieran como les digo fila cuidamos nuestras cositas porque sinceramente no compramos cada año ahora vamos a ver a dónde va a quedar y si todavía funcionan las luces aquí fila ya no lo pongas hasta allá ¿dónde lo pongo? o aquí mira no pues tiene que ser cerca de la electricidad o aquí mira no es donde yo elija aquí es donde tú elijas aquí esa maceta ya quítala con ese palo aquí donde dices fila quita eso para que tengas aquí quita esas cositas aquí adentro de la jardinera también pero viendo para allá ¿no? sí ahí está miren qué bonito mira le está ladrando esta no mi amor es tu hermanito ahí está amigas ok oye mira su naricita fila todavía sigue qué bonito ¿quién lo quiere mucho? voy a traer el este para clavarlo aquí están y aquí está tu D.C. en la Walmart compré esto ay amigas perdónenme este brasier me lo quité ya ni les enseñé cuando fue la gala este brasier usé está muy bonito lo compré en Victoria's Secret nada más que estuvo súper carito costaron compré dos por dos por sesenta dólares me salió y sí ese es el precio regular de los brasieres aquí aquí está de Europa Canadá y Estados Unidos 44.50 pero bueno estaba en especial en vez de pagar casi cincuenta dólares por uno que casi así pagué dos por dos por sesenta fueron sesenta dólares por dos como que salieron en en treinta pónganle ustedes treinta dólares más los tax como sesenta y cinco por ahí no sé compré mis besos para desmaquillarme compré cotonetes y yo sé que no son buenos pero pues sí ya no estamos acostumbrados de limpiarnos ya no nos metemos tanto gracias a Dios a mí nunca me da infección a fila sí luego le da pero solamente el doctor le dijo también que no es bueno que los cotonetes a él porque les digo cuando le da gripa o algo una cosa luego tiene infección en el oído porque él se limpia mucho entonces a mí no me gusta mucho metérmelo pero si lo meto un poquito lo limpio bueno les recomiendo eso por órdenes del doctor amigas no se metan mucho los cotonetes a los oídos y si no se limpian los oídos directamente pues que bueno mejor vayan al doctor a que se los limpie y compré estas toallitas que yo las ocupo mucho para mi cara cuando me baño me gusta tener unas toallitas diferentes para limpiarme la cara me compré esta gris y esta es un color lila que ahorita no se ve muy bien pero es una lila y un color gris mañana las lavo y ya las uso para mi carita también compré estos cepillos que me encantaron los colores y su forma de los cepillos son tres porque ya tenemos que cambiar cepillos con fila y me gusta tener a veces uno extra o dos para cuando vienen los hijos que se les olvida o dianita y ya así ya tienen aquí en la casa y bueno amigos pues eso fue lo que compré yo hoy en la walmart este le voy a bajar al calentón porque aquí ya está bien caliente nuestra cena si nuestra cenita ya ya vamos a cenar amiguitas no es muy malo comer hot dogs pues si es malo pero no lo hacemos la verdad tiene como un año yo creo que no comemos hot dogs en el verano comemos unos seis meses casi ni comimos porque ya casi no comemos es rico pero mira ¿qué? ¿por qué está así? ¿están pegados? oh mira no te fijaste animal oh ese nomás se lo metes encima ajá están padres a ver miren amiga o sea los agarré sin darme cuenta ay dice tap slice está padre con la rebanada arriba pero no me había dado cuenta pues está más más suave está mejor no tienes que partir sí pero ¿por qué arriba? pues para que le metas aquí el la salchicha medio el salchichazo mira pues ya ya tenemos acá las salchichitas todo listo casi vamos a poner las carpetas Lulita please niña Lulita por favor por favor comporta tienes que tener clase etiqueta regresa a tu lugar quítate de ahí ¿qué estás haciendo ahí junto al comal? ves en tu sillón órale sé que eso es falta de educación pero vengo de allá afuera de acabar de poner las luces de acabar de poner el reno de acabar de arreglar unas lucecitas de una tuve que cambiar de un poquito de un extremo al otro hay dos o tres lucecitas largas bien bonitas que no quieren prender tengo que ver un video un tutorial para ver donde hay donde se está cortando la corriente porque da mucho coraje no sé si les ha pasado a ustedes que tienen luces así largas para todo el árbol y hay un poquito nada más que eso no está permitiendo que dé vuelta la corriente entonces tengo que sentarme a ver un video a ver a ver este cuánto cuánto a ver cómo encontrar ese falso contacto porque no quiero tirarlas todavía y luego lupita me regaña y dice que ya los tire porque no los voy a arreglar pero si los voy a arreglar lo que pasa que aquí no se mandan a arreglar porque no vale la pena porque cuesta nueva 5 dólares 4 dólares 3 dólares a veces que te dura un año a veces que te dura 2 3 este pero pues es el espíritu navideño y hay que ponerlas y lupita le gusta yo yo hubiera querido mejor como ver un documental en el sillón pero yo no quería también poner pero siento porque a mis hijos aunque ya estén grandes y no estén aquí les gusta y no quiero que se pierda eso pero hay gente que va a decir ya están viejonotes para la gente pero para mí mis hijos siempre van a ser mis bebés y les vas a seguir poniendo los recetas y regalos en el árbol mientras Dios me preste vida ya cuando no estén sabes que me dijo el otro día Javi ya valió que eso pero Javi me dijo el otro día que quisiera tener un burrito sabanero ¿ves? porque creen que poco lo sé, amiga por mis hijitos que están bien idiotitos para hablar porque eres tosca para ponerle mayonesa es que le ponen la mayonesa y embarra todo por fuera y agarra uno luego el jato que se embarra en los dedos este hay una canción de un niño que se para ¿de un niño sabanero? no, de un niño que se para y vio a Santa Claus darle un beso a mamá ay, fila de pojo y yo quiero cantarla pero siento que me vas a decir que soy una ternurita eres una ternurita ni me veo, amiga pero me odio pero aquí está miren, aquí está no vayan a pensar porque luego no falta la que diga que ya me quiero adueñar yo del canal no amiga y cuando también les voy a decir hay veces que Fila le está andando grabando no es porque yo no quiera es como ahorita ando cocinando y hay veces que no puedes con una mano cuando puedes hacer las cosas con una mano pues ya ando yo pero hay veces que no puedo entonces a veces que mi tripié 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 fila no me lo baja y ando apurada y yo tampoco lo bajo pero Tomos el tripié no te va a andar siguiendo no, pero a mí me es muy el tripié te sirve si está en una en una sola posición pero el tripié no te va a andar siguiendo a mí me gusta el tripié bueno a Filia no le gusta la mostaza pero a mí sí yo me estoy echando mostaza a mí no me gusta el el ¿cómo se llama? a mí me gusta la mostaza a Filia no le gusta mostaza a mí no me gusta la ketchup pues así quedó mi hot dog amiguitas pero tu mamá no me hace caso mamá déjale yo le pregunto no me ayuda con la mitad de otro hot dog la mitad si me ayuda ok entonces mi te invita mira le pusiste ketchup no, yo le pongo verdad me gusta que tú le pongas mi te es mío por favor por favor pero mira que me lo has dado abierto es que se abrió Filia no, es que fuiste tosca y lo abriste como mucho el pan estaba estaba mal cortado ese pan ¿ah sí? de por sí ok dicen los italianos famo y piacere espérate mamacita se te ocurre salir cuando vamos a comer miren 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 todo lo que me voy a chingar ya en la segundo vamos a ir a Zumba mañana maybe maybe pero amigas a mí los hot dogs me encantan yo sé que no son buenos pero miren miren esto eso es cochino que se te caiga la cebolla de la boca mira que veo mi hot dog mira mira pues pita enseñarles esto esto es vergonzoso se abrió esto es vergonzoso mira o sea ¿qué es esto? está bonito mamá que se abrió nomás la mitad gorda es para mi mamá para ti ¿qué quieres? hoy no vino Lalo no va a venir hasta la otra semana el miércoles o algo así dijo pero parte con los guisos porque ya sabes hasta la otra dijo no no viene a mitad de semana esta semana pero se viene el sábado o hasta el otro miércoles o hasta el otro sábado entonces no viene a mitad de semana porque tiene que trabajar entonces hasta el otro sábado estáis gordos ponte a comer si no tienes nada que hacer estaba esperando no te tomas tu pastilla oye no te tomas tu pastilla no te tomas tu pastillas no te tomas tu pastillas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.